El maíz también tuvo una semana ahí, digamos, presionado. Al principio tuvo un inicio de semana con buenas expectativas por cuestiones climáticas. O sea, el clima también traía una sensación positiva para el maíz, con un clima menos favorable para los próximos días en Estados Unidos, pero también se hizo pesar las tensiones políticas entre Estados Unidos y China. Más allá que la industria de etanol en Estados Unidos se mostró más activa durante la última semana. O sea, el mercado y la demanda de maíz tienen buenas perspectivas, pero la cuestión realmente política en este momento viene teniendo un mayor peso. Las cuestiones políticas en este momento vienen teniendo un mayor peso y el mercado se va dejando afectar por eso. La producción tuvo un recorte un poquito más allá de lo que el mercado esperaba, inclusive levemente por encima, así como los stocks. Fue un recorte grande, pero el mercado esperaba que así fuera. Pero mismo eso no fue suficiente para sostener las cotizaciones el viernes. O sea, la misma habla del Trump que afectó a la soja también presionó el maíz, donde dijo que la fase 12 del acuerdo no saldría en este momento. Entonces, estas cuestiones vienen empezando el mercado, más que nada. Si vamos hablando del mercado local, la comercialización viene muy lenta. Los vendedores vienen con muy pocas ventas realizadas en los últimos días. La mayoría de los negocios que están siendo cumplidos ahora fueron realizados a meses atrás, con un precio de 15 a 20 dólares por encima de lo que estamos viendo hoy. El mercado tiene expectativas de que los precios puedan reaccionar. Brasil viene teniendo una pequeña mejora en los precios en los últimos días por una cuestión de atrasos en la cosecha, así como estamos teniendo acá. Ellos tuvieron problemas de falta de agua durante la siembra. Y ahora un poco de exceso de agua en el momento de la cosecha, que atrasó el ciclo de las plantas y está atrasando la entrada del maíz. Entonces, eso viene elevando un poquito la necesidad de las plantas productoras de balanceado, especialmente, y viene sosteniendo los precios ahí. Pero esto es muy probable que una vez que la cosecha logre avanzar con más firmeza en Brasil, veamos una presión en los precios. Y acá en el mercado interno también tenemos una industria que posiblemente va a estar consumiendo menos este año con relación a 2019. 2019 creo que fue un récord de consumo para la industria local, pero este periodo de cuarentena y algunos problemas logísticos que tuvieron especialmente la industria del etanol le forzó a frenar un poquito la producción. Ahora las proyecciones de consumo eran aún menores, pero como la cosa se recuperó más rápido de lo que se imaginaba, entonces se volvió a incrementar el consumo, pero no va a llegar a, posiblemente no llegue a su máximo posible para el año. Pero no creemos tampoco que va a quedar muy lejos, pero el año pasado sí fue muy interesante, superó las expectativas y fue un año bastante interesante. Entonces por este lado no vemos ahí un calentamiento del mercado tampoco localmente. Entonces los precios del maíz deberían mantenerse estables a no ser que haya realmente un factor externo, sea clima en Estados Unidos o algún problema grave en Brasil que pueda perjudicar ahí la calidad o la producción, dependiendo de dónde estemos hablando. Y ahí sí podríamos ver una elevación en los precios. Y ahí sí podríamos ver una elevación en los precios.